buenos días mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas de petén aquí estamos siempre cambiando siempre trabajando entonces quiero compartirles aquí este lote chivo en gorde que tenemos y aquí le estamos dando un poquito de comida ahora lo que es la caña molida no hemos preparado una dieta específicamente para este lote nada más molimos ahí al azar lo que es la caña de azúcar que también es una de las de las dietas de los suplementos de lo que se necesita para hacer una una buena alimentación para tener una efectiva engorda entonces aquí tenemos este lote de novillo de engorda están en en el proceso de inicio en el proceso de levantamiento aquí tenemos un emparejo de lo que son 500 libras por cada novillo es muy importante siempre el manejo del ganado de engorda tratar la tratar la manera de tratar la manera de que esté calmado y no andarlo corriendo porque el ganado se estresa entonces lo que pasa es que nos va a perder nos va a perder peso ahora nos va a perder ganancias entonces esta es parte de del lote que tenemos aquí novillo de engorda pero a continuación del vídeo quiero presentarles una selección que nosotros tenemos aquí en el rancho 22 bonitos chivos están en destete son muy bonitos ejemplares de muy buena raza a continuación les vamos a estar presentando todos los saludos para cada uno mis amigos de parte de las actividades ganaderas y agrícolas de petén siempre de las tierras verdes del departamento de petén para mí también y y y y y y Gracias. Gracias. Es mucho amor. Estamos compartiéndole estos bonitos chivos. Son chivitos. Tenemos aquí al lado un rojo Pero este chivo es de la raza Girkon Brahman. Ese es el cruce que tenemos. Pesa aproximadamente 500 libras La edad del chivo es 7 meses. Está en proceso de amance. Estamos empezando a trabajarlo, a amanzarlo. Entonces es el primer amarre que tenemos Entonces aquí le presentamos Si hay algún amigo interesado En este bonito archivo Para que lo pueda utilizar Para llevarlo a su rancho Para un buen cemental, un buen toro Entonces tenemos el rojo Que es de la raza Gir Con Brahman Un bonito archivo Ya que la raza Gir Se caracteriza por ser De la raza doble propósito Raza lechera Y también de lo que es Cárnica, para carne Y también a este lado tenemos Este muñequito, es un chivito Muy tiernito, pero igual ya estamos En el proceso de amance Este chivito tiene Solo 3 meses 3 meses de edad 3 meses Y el Peso que tiene son de 300 libras Este chivo que podemos ver El pequeñito, de este lado Este es de la raza Nelor Nelor Pintao Con Brahman Entonces aquí podemos Ver Estas calidades ejemplares Que tenemos aquí En el rancho Regalo de Dios Siempre compartiéndoles Algo de Nuestras actividades ganaderas Entonces es para mi Un gustazo Un placer estarles Compartiendo Mis amigos A los amantes De la ganadería Y del trabajo de campo Aquí estamos siempre Dándole duro Trabajando Y compartiendo Con ustedes Mis amigos Entonces A los abogadores del ganado Aquí les dejamos Un nuevo video Espero les guste Si hay algún interesado En En alguno de los dos Chivitos que les presentamos En este video Pueden comunicarse Al Dejar su comentario O Comunicarse A un número de teléfono Que vamos a dejar ahí Para estar mirando Los precios Para estos Están en proceso De amance En proceso de adiestramiento Y Aquí les pusimos Unas gamarritas Y los vamos a Seguir trabajando Si hay algún amigo Interesado Pues puede comunicarse Como les dije No se les olvide Siempre Compartir mis videos Mis amigos Vamos a Seguir siempre Compartiendo Algo de nuestro Conocimiento Algo de las actividades Que nosotros Realizamos aquí En el rancho En el campo Cada día Y De la misma manera Si hay algún amigo Que mira el canal Y quiere Compartir Algunos videos Puede dejar su comentario Puede dejar un correo Electrónico Y mi número De teléfono Para poder Compartir sus videos Compartir conocimientos Es el objetivo De mi canal Mis amigos Compartir conocimiento Y de la misma manera Si hay alguien Que quiera Vender Alguna vaca Algún toro Pues ahí Les voy a dejar Mi correo electrónico Y mi número De teléfono Entonces es para mi Un gustazo Estarles compartiendo Siempre De aquí Las actividades Ganaderas Y agrícolas De Petén Un saludazo Siempre No puedo Irme Este día Sin dejarle un saludo A los amigos Que siempre me están apoyando A los amigos Que se encuentran En Oaxaca México En los Estados Unidos En diferentes partes De los Estados Unidos Siempre me han estado apoyando Y vamos a seguir Compartiendo videos El próximo video Que vamos a estar trabajando Va a ser una dieta Una dieta Para alimentar Vacas lecheras Ese es el próximo video Mis amigos Primero Dios Aquí en lo que es En el área Del departamento De Petén Con los Suplementos O la materia Prima Que nosotros Tenemos a nuestro alcance Entonces mis amigos No se les olvide Activar la campanita Siempre Suscribirse a mi canal Y Es un gustazo Estarles compartiendo Bendiciones para cada uno Mis amigos No se les olvide Activar la campanita Y aquí estamos Los dejo Con un poco De la vista Cerca de los ejemplares Que estamos Compartiendo aquí En el rancho Bendiciones para cada uno Mis amigos Y Cerca de los ejemplares ¿Qué? Ustedes vengan Otro más pila Marejando Todos estaban ahí Mirá ¿Qué? Marejando 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 Gracias por ver el video